Saludos personitas virtuales, bienvenidos ciudadanos de internet a esta bola extra, Hammerwatch, un juego de dunjoneo clásico pixelaco de los que me gustan a mi mucho y que tiene una música muy molona. Mola mucho. Y bueno, que vamos a probar hoy en nuestra en nuestra bola extra. Vamos a intentar jugar con él con el teclado. Bueno, Hammerwatch es un jueguecillo que se puede jugar en multijugador, está muy guay. Castillo Hammerwatch y el Templo del Sol. Estas son expansiones y campañas que tiene. Está muy simpático. Si elegís el personaje tienes al paladín, el mago, el guardabosque ranger, el hechijero brujo, el ladrón y el sacerdote. No es un clérigo, es que mira lleva gorro de papa, o sea el sacerdote. Entonces aquí tenemos a los típicos personajes de RPG medieval fantástico de toda la vida. Aquí además te explica un poquito sus habilidades a distancia con área de efecto, largo alcance y recomendado para nuevos jugadores. Lanzador de hechizos de combate cuerpo a cuerpo que regenera salud. Mucho daño con poca defensa. Y lanzador de hechizos a distancia con buenas defensas y que puede sanar. Y el paladín que es el clásico personaje de gran defensa lucha cuerpo a cuerpo. Pues vamos a coger al ranger. De ahí verás recomendación de nuevos jugadores, aunque en realidad esta es la versión 1.3. Llevo jugando desde la 0. algo, tanto en solitario como multijugador. Lo que más me gusta de este juego es que tiene un multijugador muy simpático. Dificulta estándar, no voy a cargar nada, aquí puedes cargar mapas creados por la comunidad y demás. Esto nunca lo he jugado, el templo del sol. Bueno, al castillo Hammerwatch que vamos. Chon, 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 chon. Oh dios mío, el puente, oh el puente. ¿Y cómo disparo? A ver si me acuerdo de disparar. Se mueve con W.A.S.D. disparas con la flecha superior y seguramente W.W y este es el poder secundario que consume mana. Bueno, esto no tiene mucho más misterio. Esto ya es ahora ir disparándolo todo. Estos son tu banda, tu grupo, tu party, que mira los que monos amigos ahí se quedaron atrás y tú te quedaste solo en el puente. Oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío. Destruir, 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 destruir. Monstruos malignos. Murcilaguillos. Destruir, 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 destruir. Y ya está, esto es así. Esto es un dungeon de ir avanzando y descubriendo cosas. Tienes un bonito mapa donde tú vas ahí marcando las cosas super puestas. Y estamos en la primera planta de la prisión. Los iconos de arriba son las llaves que tenemos. Ah, mira escarabajoides. Que rápidas son. Jajaja, morir, 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 morir. También es un juego de masivo. De este donde de repente aparecen mogollón de enemigos por todos lados y estás rodeado ahí salvajemente por todos los sitios. Con un montón de bichejos. Y luego nada, lo típico. Sus trampas, sus secretos, sus... ¿Cómo se llaman estas cosas? Sus palancas y sus interruptores que tienes que activar para abrir. Que si áreas específicas, que si demás. Y por supuesto pues como veis estoy cogiendo todo el oro del mundo. Es porque también pues hay tiendas. Hay tiendas donde ir comprando cosas y el objetivo del juego es... Aniquilar todo monstruo viviente y toda criatura existente en el dungeon, obviamente. Y ya está. Ya está. Y a escapar de él. Oh dios mío, a escapar de él porque tus amiguitos se han quedado fuera, vaya. Qué coincidencia. Una cosa que me gusta por ejemplo es la no absoluta linealidad. Es decir, aquí ahora mismo estamos en la primera planta de la prisión, de las celdas. Y no recorres toda la primera planta de un tirón antes de pasar a la siguiente. ¿No? Hay momentos... ¿Cómo se llega ahí? A lo mejor se llega por otro lado. Hay momentos en los que tienes que... Manzana de vida. Hay momentos en los que tienes que bajar a otros niveles. Tienes que recorrer otros niveles antes de poder terminar el nivel en el que estabas. No coge la manzana porque voy a tope de vida. Las barras inferiores, 50 de vida, 50 de... 50 de maná. Y el icono es que no llevo ninguna poción. Oh, se ha abierto una nueva zona. Bicho, 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 bomba. Ja. Toma bomba. Los poderes, cada personaje tiene sus poderes especiales de maná. Los bichos tienen que tocarte para hacerte daño. O sea, tocarte un poco, no solo estar por ahí. Y esto de aquí es una puerta. El diseño yo habría preferido otra cosa. Pero bueno, así son muy claras de ver. Es decir, esto es una puerta de bronce. Las azules son puertas de plata y las amarillas son puertas de oro. Y ya está. No tiene de momento que yo haya visto más tipos de puertas. A veces hay bombas escondidas en los... En los cofres. Hay una trama en todo esto, básicamente. También, de cosas que pasan. Bueno, pues quién creó todo esto. Qué hacemos aquí. Qué es toda esta historia. Oh, he encontrado un área secreta. ¿Ves? Esta zona de aquí. Eso ha sido por dispararle a la pared. Las balas perdidas le han ido dando. Si te fijas mucho, se pueden ver ciertas grietas que te indican que esa pared se puede romper. Y aquí tengo una poción que, como veis, automáticamente se ha colocado en mi inventario de pociones. Que tiene un botón de acceso rápido que no conozco ahora mismo. Ahora, la ventaja que tiene el Ranger, como veis, es que tiene largo alcance. Entonces muchos monstruos me los puedo quitar de en medio sin que ni siquiera lleguen a activarse. Y les puedo dar el primer tiro gratis. Las alas para vida. Los cristales para maná. Mira, esto creo que... Sí, ¿veis? Esa pared. Como tenía una mancha y se ha roto ahora al dispararle. Otra vez. Otra vez. Ajá, un área secreta. Y aquí voy, ¿qué me dices? Teleportador de un solo sentido al piso 3. Úsalo si estás con mucha experiencia porque te vas a perder un montón por el camino. Si tienes experiencia ya va. Esto es por si te quieres saltar los dos primeros niveles del juego. Pues porque tú ya sabes cómo va el chiringuito. Y pasas de todo y dices, bueno, quiero ya empezar en el nivel 3. Pero yo creo que para ver el juego pues no... No, lo suyo no es saltárselo sino pues ver un poco este primer nivel. Ya tengo una llave. La llave de bronce. El anca a la derecha del todo son las vidas. Y ahora ya puedo pues abrir la puerta. No sé yo, las puertas no terminan de... En realidad son como paredes. Y estos son los iconos de guardar. Hay una realidad. O sea, hoy por hoy el disquete 3.5... Pues hay generaciones enteras que jamás han visto uno. Ni su disquetera. Que sigamos utilizando este símbolo... Como guardar... Es una de estas cosas que se quedan ahí un poco, ¿no? Como... ¡Aaah! ¡Dios mío! Toma michos. ¡Ja! Explotar. Que se queda un poco como atrás en el tiempo, ¿no? Quiero decir... Y... No sé. Habrá que inventar un nuevo icono para... Para que representar el guardar archivos. Guardar partidas. Toma bomba. Niñiñiñi. Estos son durillos. Un poco más durillos. Estos son rápidos. Escarabajoides gordos rápidos. Todo este primer nivel está lleno de bichos, básicamente. Y estos son, pues, un poco los más... Los menos asquerosoides. Porque... Más adelante, pues... Más adelante, de hecho, creo que por ahí... Ahí están. Mira, mira, mira. Gusano. Gusanoides que escupen veneno. El puto peor. Son... Bastante asquerosos. Son bastante... Bastante desagradables. Lo que me gusta también es otra cosa que me gusta mucho de este juego. Niveles grandes. Los niveles son grandes. O sea, esto es bajo montaña. Esto es un... Un dungeon... Bien. De estos que se estuvo aquí. Aquí han empleado su tiempo. Y su dinero. En una excavación como Dios manda. En... Mira, veis? Veis? Esta mancha en la pared. Esa mancha en la pared. Pum. 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 Puerta secreta. Ja, ja, ja. Área secreta. Bien. Y una moneda de oro gigante. Que, en vez de darte sin monedas. Lo que hace esta chan. Es una moneda del vendedor. Eso hace que cuando encuentres un vendedor pues tengas un 5% de descuento o algo así. Esa que he cogido no sé lo que tiene en realidad. No sé qué es lo que... Qué es lo que da. Tengo 550 y... Cero muertes. He muerto cero veces. Lo cual está guay. Cuando juegas en modo multijugador. Eso también está simpático. El dinero se suma. Todo junto. Es decir... Siempre tienes el mismo dinero. Todos los jugadores tienen el mismo dinero. Es decir, no importa que cojas tú las monedas. O que las coja tu compañero. Eso está guay. Porque te evitas el... El momento rapiña. ¿No? Mientras tú te encargas de los monstruos. Yo voy. ¡Ah! ¡Ay! Me pillaron. Me rodearon. ¡No me rodeen! Gusanos, gusanos, gusanos asquerosos. Murir. Los gusanos escupen veneno. Da mucho asquete. Muere 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 muere. entonces como el dinero no se reparte sino que se... bueno si se reparte en realidad si coges 500 monedas entre los dos pues cada uno tiene 500 monedas, entonces cuando llegas a la tienda si hemos cogido 500 pues yo tengo 500 y tú tienes 500 gusanos, ah escupen veneno las que son más oscuras que son de los gusanos blancos no envenenan pero estas que son de los verdes si envenenan y esto te obliga a estar ahí, dale que te pego al dedillo a menear para ir esquivando los ataques que música no me tiene otra cosa interesante que tiene el juego se puede jugar con el mismo ordenador en modo multijugador y te permite jugar y combinar a la vez incluso en el modo multijugador, mando joystick, mando de videojuego y teclado, incluso te permite si no me equivoco utilizar dos personas el teclado utilizando cada uno medio la mitad del teclado pero en realidad como te digo pues usas cuatro o cinco botones, los cuatro de mover, uno para atacar, uno para el maná y la tecla de acceso rápido al... me envenenó, lo peor del veneno es que además de hacerte daño te ralentiza entonces luego te es más difícil esquivar, entonces las pantallas que son todas de gusano pues el veneno es como lo peor bueno pues eso, cuatro jugadores con una mismo con un mismo ordenador y cuatro mandos pues pues molan la vida, es una cosa como que mola mucho que te voy a contar, esto para jugar con los colegas es muy simpático, es muy morir, no tengo maná para dar, le he dado al maná pero... muere 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 lógicamente estos bicharracos pues con un enemigo con un... con un personaje de cuerpo a cuerpo pues lo pasan bastante mal con los gusanos conseguir conseguir aquí maná que no... que no voy a usar, aquí sí que voy a pillar Bomba. Atacar y retirar, atacar y retirar. Ah, no, una trampa. Ahí estaba. Las trampas son muy sutiles, ¿no? Un pedazo de bomba. Lo malo de los gusanos es que no son muy seguidores. No tienden a no perseguirte mucho. Entonces la bomba tiene una utilidad limitada contra los gusanos. Se va regenerando la salud y el maná, pero bastante de a poco. Pillar todo lo que se puede pillar. Hola bichos. Morir, 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 morir murciladillos. Morir, morir, morir. Ah, aquí había más. Necesito una llave que no tengo, así que hay que seguir explorando. Eso sí, explorar es explorar. Explorar para nada es tontería. Bueno, el mapa se va actualizando, ¿no? Como veis. Pues se va llenando también de marcas donde están las cruces son la vida, los círculos azules son el maná, los lugares de guardar, donde hay para comprar cosas, donde se cambia de nivel. Bueno, se explica muy fácilmente. Otra cosa también es el tema de que es de la comunidad, de la generación de contenido. Hay mucho contenido de la comunidad, hay mucha... Mira de esto también. Ese ladrillo que falta ahí. Hop, habéis visto, ¿no? A ver si ahora lo volverá a hacer y vamos a ampliarlo para que se vea bien. Ahí está. ¿Qué significa eso? Significa que aquí hay un pasadizo súper secreto que te lleva a esto. ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¿Una extraña plancha de madera? Efectivamente, he encontrado una extraña plancha de madera. Pues bien, cuando veáis, es un agujero en la pared por el que se asoman unos ojitos rojos malignos. Ahí hay una entrada secreta que te lleva a las extrañas planchas de madera. ¿Qué tiene las extrañas planchas de madera? No tengo ni la más rapajolera idea. No me he pasado el juego todavía. Los malos de fase. O sea, al principio la curva de dificultad pues parece un poco pocha, ¿no? O sea, fíjate. Yo que soy más torpe que el más torpe del mundo jugando, pues aquí estoy, dando felpa. También es cierto, sigo sin haber salido del primer nivel del duño. Tampoco nos vamos a creer que yo estoy aquí ahora inventando nada. ¿Dónde está la puerta? Arriba. Ok. Pero vamos, que no me han matado ni una sola vez. Demasiado pronto. Ah, maldito murciélago que nos atascó. Solo dispara en líneas y en los diagonales, entonces hay que alinearse bien. Y claro, si te alineas bien el bicho también está alineado contigo. Bueno, aquí hay uno de estos vendedores. Hey, extrañas planchas de madera están repartidos por todo el castillo. Asegúrate de no perder ninguna. Ya está, no te dice nada. Hola pnj que solo tiene una línea de frase en todo el juego. Me alegraría poder preguntarte qué tal te lo pasas aquí con los murciélagos vampiros supergigantes adolescentes. Cosa graciosa a los murciélagos. Habéis dado cuenta que no vuelan sobre los abismos, ¿no? Es decir, en esta zona no hay una pared, hay un agujero. Y un monstruo volador debería poder pasar de aquí a aquí. Pues no, ellos van y cruzan por el puente. Son unos murciélagos educados. Ah, bichos, 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 bichos asquerosos, bichos asquerosos. Ah, y aquí hay unos bichos asquerosos. Otro truco, otra técnica importante del juego. Mantenerse siempre fuera de las distancias de activación. Es decir... Escapé por un pelo, escapé todo loco. Y tener mucho cuidado cuando sales corriendo en una dirección. Porque te puede pasar que te acabes metiendo en un jardín serio. O sea, intentando escapar de un bicho o de una manada de bichos. Pues acabes metido en otra manada de bichos peor. Así que hay que tener ahí esa capacidad de movimiento a una naranja. Esa capacidad de movimiento rápido de pensar ahí para... Para poder escabullirte de los enemigos. Mogollón de escarabajos. Toma, todos muertos. Todos muertos. Ahora ya no me quedan puntos suficientes para poner otra bomba, pero... Y otra llave de bronce. Hay cosas por aquí, hay cosas por abajo, hay cosas por arriba, hay cosas por todos lados. Esto, insisto, primer nivel, eh. No se acaba nunca. Es como larguísimo aquí en bichos. Estoy disparando ahí a lo loco. Tengo una llave y... También el juego se basa en la premisa básica, fundamental de todos estos juegos. Si hay bichos, si hay monstruos, este voy en la dirección correcta. Que es lo único que puede ser pues un poco a veces cansino, ¿no? De estar dando vueltas por... Dando vueltas por el dungeon si te pierdes. Y aquí te explica, oh, la moneda de vendedor te hace que te... Que te ahorren el precio. Por cierto, que te habrán dado cuenta que aunque yo esté leyendo, los bichos pues no... Uy, no se cortan un pelo. Aquí no se para el juego. Ja. Eso, que vamos, que me hacen un descuento en el... En la compra. Y aquí, la señal de la estrellita. La señal en la pared. Que me indica que si voy para allá, vas a encontrar él con un vendedor. Y ahí está. El vendedor número uno. Y una trampa de pincho. Una trampa de... De flecha. Y por un pelo. Y aquí te habla de los vendedores y te dice, hay varias tiendas en el juego. Algunas escondidas, otras fáciles. Usalas para mejorar tus habilidades. No se sube de nivel. Aquí no se van ganando puntos de experiencia. No se sube de nivel. Aquí, el vendedor. Y se va desbloqueando el material que tienen a medida que vas consiguiendo... A medida que vas comprando el anterior. Aquí por ejemplo, desbloqueo combo. Y una vez desbloqueado el combo, se abrirán las siguientes opciones de combo. Un combo es que, si matas a 10 enemigos, te aumenta la velocidad y el daño. Y me cuesta 245. Y como tengo 4 monedas, me va a hacer una reducción de un 2%. Pues lo compro. Y entonces se abre. El temporizador, el nova y el de salud. El temporizador es que... La duración de muertes entre los combos, entre las muertes. Es decir, para yo activar el combo tengo que conseguir 10 muertes. Y no puede pasar más de 0.75 entre una muerte y otra. Así que tengo que matar muy rápido. Pero, si cojo el temporizador, puedo haber un segundo entre una muerte y otra. Básicamente que me da más tiempo para hacer los combos. El nova, que está muy guay, lo que hace es que empiezas a lanzar rayos de fuego. Hay rayos rosa, en realidad. Rayos rosa nova. Que hacen 12 de daño mientras el combo esté activo. Y el de salud es que te curas 2 por segundo mientras el combo esté activo. Nova mola mucho. Cuando compre esto, pues se activará el siguiente. Y ya está. Ya tengo el combo Nova. Y ahora tengo que volver a pasar esto. Pasado. Esta vez lo pasé bastante bien. Y... Yo tengo una llave... Y... Tengo que ir a... No sé a dónde tengo que ir. ¿Dónde está la puerta? Tiene que estar arriba en algún sitio. La 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 la... Se puede seguir... Jugar con el mapa activado y tal. Pero... ¿Dónde está la puerta? Ah, pues por aquí tendría que subir. Se ve... Que sí. Que tengo que ir por aquí. Pues por aquí vamos. Chon 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 chon. Oh. Y aquí, pues como ya dije. ¡Ajá! Salir de una... De un nivel... También te hace que salves el juego. Y lo mismo que con los waypoints. Que con los puntos de salvar. Ajá. Que hay un... Una runa. Bueno. Y como digo. No he terminado el primer nivel. Pero... Tengo que ir ya al segundo nivel. Prisión. Acto primero. Piso segundo. Y bueno. Yo creo que ya con esto... Pues tenéis una visión bastante... Clara del juego, ¿no? No. Ah, mira esos malditos bichos con crestas. No los odio. Y... Les quería poner una bomba. ¡Ah! Se la he puesto. Aquí me van a dar la del pulpo. Mira, 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 mira. ¡Ah, Dios, Dios! ¡No, no, no! ¿Por qué, por qué, por qué? Me están disparando todo Cristo. ¡Ah, ah, 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 ah! Debería tomarme la poción. Si supiera con qué botones. Lo haría. Pero no me acuerdo con qué botón se toman las pociones. Morir, 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 morir. Los de las crestas que disparan... Como veis. ¡Triple veneno! ¡Triple veneno! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! A ver, a ver, a ver. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Murió! ¡Uff! ¡Uff! Me ha ido por un pelo. Me ha ido por un pelo. Ahí las cosas ya empiezan a ponerse un poco más costa arriba. Es que yo desde aquí podría ir a... Ya me eliminaría a esa gente de ahí para el siguiente... Para el siguiente avance, pero... ¡Ah! ¡Qué gracia tiene! Si los mato así... Sin enfrentarme a ellos realmente. ¡Hombre! Que es la gracia de este personaje, claro. Es su poder. Matarte a los bichos sin... ¿Veis la barra morada? Que se va llenando justo encima de mi barra de vida y de mis puntos cada vez que mato a un bicho. Esa es la barra de combo. Tengo que matar 10 bichos. Ya, mira, aquí hay un nido. ¡Oh! ¿Por qué no funciona? No me está funcionando bien el... La bomba, que es mi... Mi golpe especial de maná. Y necesito que me funcione para poder hacer los combos. Porque con la bomba... Puedo hacer combos bastante guay. Porque mato muchos bichos de golpe. Explota... ¡Ay! Lo pillé. No quería pillarlo. Me quedan 5 puntos de vida. Me va a matar porque no se usó rascóxima. No, pero tiene que dar un botón. ¿Este no es? ¿Este no es? ¡Este es! No, este no es. Este no es. Tenía que haber cogido el combo de curar. Ahora me hubiera venido súper bien. ¡Muere bicho! ¡Muere bicho! ¡Muere, muere, 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 muere! Casi, casi, casi. Se va llenando. Si se llena del todo, consigo el combo. Si consigo el combo, se van enteras. Hay una manzanita ahí que me da 10 de vida. Pero me va a costar un poco conseguirla. Bueno, no tanto. 10 de vida me dejan 15. Tampoco es que me juegue mucho. Llave nueva. Vamos a seguir un poco por aquí. Ahí hay nido. Nido de bicho. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Au! Y no me debí haber acercado tanto. Que ahora me disparan por ahí a través de la... De la verja. No es que pueden hacerme nada ahora, pero... Pero lo harán. Lo harán, vaya que sí lo harán. Es esa cosa pegada al suelo horrorosa y de aspecto bichoso. Es un nido. Es de donde van saliendo... Pues los... Malditos gusanos cuando estás cerca. Así que tienes que... Ahí. Reventarlo y que salga todo el... Jugo de gusano verde interno. Horriquilante y horroroso. Y acabar... Así con... El maldito dominio de los... Insectos venenosos del juego. La F. E será el botón de las pociones. ¡Uff! Menos mal. ¡Oh! Puente roto y otra poción. ¡Ah! Y un montón de murcielagoides. ¡Hola, murcielaguillos! Míralo, ahí está. Combo. Combo Nova. Mi superpoder Rosita. Se va por ahí matando. Y mientras siga matando a toda velocidad. Puedes encadenar un combo con otro. No ha sido el caso. Pues no ha habido mucho bicho. Pero vamos, cuando... Cuando te hagan... Cuando tengas un combo Nova a mano. Pues lo suyo es bichar sin tino. Masacrar todo bicho viviente. Como si no hubiera un mañana. Meterte ahí en los jaleos más gordos que puedas. Porque... Porque de ahí es de donde sacas el... El poder para seguir machacando. Y con el combo no va molo mucho. Mira. Un botón. Click. Un botón. Ha abierto una puerta secreta. Este es el juego lleno de cositas. Lleno de detalles. Puertecitas secretas. Pasillos. Mapichos. Mapichos. Ahí están los espinosos. Los escarabajoides espinosos que aguantan ahí un montón. Son los tanques de los escarabajos. Muere, 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 muere. Lleva como 40 y pico. No sé si cuantos puntos de vida tiene. Pero vamos. Se ha comido como 40 o 50 ataques. En ataques. Seguro. Muere, muere, muere. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Claro. Lo suyo es enfrentarte poco a poco. Si quieres aprovechar el poder del combo, pues todo lo contrario. Cambia la estrategia del juego, lógicamente. Ah, pero como para los combos esto también cuenta, pues toma combo. Ahora me muevo súper rápido. Y me interesa pues avanzar. Y si me rodean, pues me interesa dejar la bomba atrás. Y darle su merecido desde lejos. Luego están pues las típicas combinaciones de estrategia, ¿no? Pues paladín y hechicero. Pues el paladín va adelante y el hechicero le cubre y hace no sé qué. Y su poder luego lo usas para no sé qué. Y tú tienes que atacar en no sé dónde. No es que sea una cosa muy loca. Quiero decir, no es la... No es el típico morph donde tienes que saber exactamente exactamente cuál es la posición de tu personaje. Porque en el raid pues tienes tu función única y exclusiva. Esto es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Esto es un dungeon crawling ahí de hack and slash, ¿no? Avanzar, machacar, matar bichos, seguir avanzando, seguir machacando, seguir matando bichos. Vamos a ir a por un levelado. No, no eran suficientes. Se supone que... Uy, maldito sea. Ese tiro perdido le dio a este grupo y se activaron antes de tiempo. Antes de lo que yo quería que se activara. A ver, un gordo. Un espinoso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. De once y doce. O sea, esos son... 60 puntos de vida que tiene tan tranquilo, ¿eh? El espinoso. Te digo, es lentito pero es un tanque. Cuando te ves ahí medio rodeado por tres o cuatro... Y te encuentras que... Que claro, que se parapetan detrás, te bloquean ahí en la línea de disparo y tienes que acabar con ellos. Y uff. Te hacen el día. Tres o cuatro de esos te hacen el día. Son como los... Como los gusanoides con cresta que disparan de tres en tres y aguantan un montón de daño. Igual de malos son. Hombre, son quizá menos malos porque los bichos que atacan a distancia pues son muchísimo más malos. Luego más adelante en el juego hay... Esqueletos. Esqueletillos es lo que he visto también. Algo parecido a zombies. Eh... Trampas mágicas mortíferas. He visto unas cuantas también. Que hombre... Molan los suyos pero es como... Oh por dios. Y luego hay minivoces. Hay minivoces. Aquí no hay nada oculto, ¿no? Eh... Uff. Voy a tener que enfrentarme a esa pared de plata que había arriba. Hay minivoces que no son tan chungos como los bosses porque los jefes de nivel son... Mmm... Son gente chunger. O sea, son gente que hace mucho dañito. Que tienen ahí pues... Muy old school, ¿no? Tienen unas secuencias de combate que van cambiando dependiendo de en qué momento del combate te encuentres. Pero... Pero que son duros de pelar, ¿eh? Y yo me he encontrado con el boss de este primer nivel un par de veces. Y creo que le he derrotado una y jugaba en multijugador. Eramos dos jugando. Vamos. No le... No le he vencido nunca en solitario que yo recuerde. Y digo, creo que he llegado a... Al boss en solitario una vez. Si no me equivoco. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Ya te digo, este nivel de momento es controlable, ¿no? De momento se puede avanzar, uy, 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 correr, aguardar, escapar. Pero llega un momento en el que empiezan a caer bichos por todos lados. Y tienes que correr para cruzar y llegar de una zona a otra llena de monstruos que te escupen. Y la pantalla llena como ahora mismo de balas que tienes que esquivar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Un regalo. Uy, uy, uy. Y machacar ahí los dedos de mala manera, ¿eh? Uy, intentaba poner una bomba. A veces no soy lo bastante rápido con el botón. Cambio de lado. Uy, uy, uy. No ha funcionado. Muere, 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 muere. Esquivar, esquivar y matar. Ja. Avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Mira una trampa. Una trampa de pincho. Las trampas aquí son muy sencillas. No te quitan puntos de vida, te mueres, ya está. Caes una trampa de pincho, estás muerto. Lo dice aquí claramente. Mira, los bichos se mueren también. Las trampas como esta se pueden desactivar con algún botón que tenga el mismo borde de color que la trampa. En este caso tengo que buscar el botón rojo. Y como has visto, lo mismo le pasa a los bichos que a ti. Ah, vienen por abajo y por arriba. Toma. Ja, 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 ja. Morid, morid, morid con mi poder renovado. ¡Ay! Maldito. El último murciélaguillo. Una duda. Lo que se ven son los ojos de los murciélaguillos o son los colmillitos de los murciélagos. Es importante. No lo tengo claro. Otro día lo miraba y me preguntaba, son los ojos de los murciélaguillos que están mirando. Pero luego lo pienso y digo, no, no, son los colmillicos que los tienen ahí. No, vienen a ti con el colmillo, a colmillos descubiertos. Uy, una tapa. Hay una bomba ahí. Vienen a por ti a colmillicos descubiertos. Ah, mira. ¿Ves? Botón con borde rojo. Las espinas rojas desactivadas. Ahora ya puedo volver. Chum 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 chum. Qué musiquita más chula. ¿En serio? ¿Ves? Ya esta... Ya no. Está aquí. Uuuh. 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 Casi me he dado el culo. No lo voy a permitir. Seguramente luego analizaréis el vídeo y diréis, ah, te dejaste no sé qué, te dejaste no sé cuánto. Seguro. Y estos los provoco. Y dejo que la trampa se los coma. Chaca chaca. Chaca chaca. Chaca chaca. Chaca. Hola murciélagoides. Morid, morid, morid. Aquí hay uno. Aquí está roto esto. Oh, un pasaje secreto. Vale, este es el... Ahora os lo explico. Este ya lo he visto antes. Y es lo compuesto. Voy al primero a saquear. Ajá. Esto es un puzzle de azar. Que se basa en la suerte. Nadie ha conseguido las cuatro recompensas. Esto es fácil. Le das al botón. Del centro. Y caen un número determinado de recompensas. Se forma un patrón en el suelo. Y ya está. Y te caen las recompensas. Clip. Chuchón. Y has ganado algo. Pues mira, una poción. Ya está. Esta es tu recompensa. Gracias por jugar. Y ya está. El puzzle se queda ahí. Hay puzzles más complicados, ¿no? Hay puzzles de... Encuentra los cuatro... Los cuatro pulsadores. O... Coloca los cuatro iconos. O puzzles de combinatoria, ¿no? Que... Que por ejemplo, pues para desactivar una trampa. Tienes que colocar... X botones en X posición. Moverte a otra posición. Luego cambiar los botones. Todo bastante... Como ya te digo, bastante clásico. Esto es la... Las trampas clásicas. Un checkpoint. Y aquí hay un regalo. No sé lo que sí, pero... Me gustan los regalos. Y bueno, monstruos. Mazmorras. Tesoros. Asquerosos. Cusanos. Con cresta. Asesinos. Muerte. Que aguantan todos los golpes del mundo. Voy a parapetar aquí. Y los voy a ir puliendo según llegan. Porque... Porque no... No me puedo enfrentar ahí. Ataque. ¡Ah! Me dio. Es otro problema que puede ver. Que a veces... No ves... No ves por los... Muere, 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 muere. A veces la... El muro puede tapar... Los disparos. O incluso... Algunos... Atacantes pueden quedar tapados por los muros. Uy. Ah mira. Aquí hay una... Una de esos puzzles de... De botones. Clic. 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 Entonces... Clic. Aquí. Este puzzle está muy... Este puzzle es bien. Es relativamente fácil. Hasta que juega a dos jugadores. Y siempre hay alguien que está todo el rato. ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Piensa, eso estás intentando cruzar. Aquí. 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 Y dándole a los botones que no son. Porque si... Mira, vida extra. Creo recordar que en el modo multijugador también las vidas son compartidas. Aquí no le puedo pegar ningún botón. ¡Wuay! Toma ya. Ah mira. Jaja. Aquí había un pasaje secreto que lleva... Hola. Un área secreta. Este no lo conocía. Que guay. Tadam. Eso será por super dinero supongo. Las gemas. Este pasaje secreto no lleva a ningún otro sitio supongo. Ya bastante. Es que lleve a un solo sitio. Para que encima lleve a dos. Puedo abrir... No. Este. Y no volver a pisar. Y por aquí había algo. Ajá. Más oro y más tesorillo. Guay. Tesoro guay. Dungeon. Tesoro. Cofres. Todavía no me he encontrado con ningún... Mimic. Con ningún cofre... Cofre monstruo que te muerde. Pero espero encontrármelo. Pero... Eso y los cubos gelatinosos. No sería... El juego francamente estaría incompleto sin cubos gelatinosos y sin... Imitadores de cofre. Que supongo, espero, estoy casi seguro de que... De que los tiene que haber. Porque a la gente que ha hecho este juego pues se les nota... Se les nota un cierto cariño al... Al género del dunjoneo. Poco más hay que contar. Excepto eso. Que Hammerwatch pues se disfruta muchísimo cuando juegas en... En modo multijugador. Cuando estás con los colegas pues es... Es muy divertido. Es muy gracioso. Te lo pasas muy bien. Matando monstruos y corriendo ahí por el... Por el mapa de un lado para otro. Eh... Y nada más. Que la verdad que recomiendo... Es muy recomendable. Es muy divertido. Es muy divertido jugar. Y... Te digo. Tiene una... Una comunidad fan pues bastante... Bastante activa. Bastante... Pues bastante trabajadora. Que... Que bueno. Que genera un montón de contenido extra... Muy chulo. ¿No? Generando un montón de contenido... Pues eh... Quests. Mapas. Nuevos. Enteros. Para jugar. Aventuras enteras. Campañas completas. Mira donde estoy. He vuelto. Campañas enteras completas. Para jugar. Para seguir matando monstruos. En... En otros niveles. Quiero recordar. Que con el juego. Por lo menos cuando yo lo compre. Eh... Venía incluido el editor. El editor de niveles. O puedo comprar. Aumentar mi salud. O aumentar mi mana. Aumentar mi salud por supuesto. Mana para otro día. Así que es un juego que... Aunque puede... Puede parecer repetitivo. Pues tiene su... Tiene su encanto. La verdad que tiene su... Su gracia. Tiene su público. A mi... Bueno. Eh... Pixel y música. Ya sabéis que esta es una... Es una combinación que a mi me tenía ganado. Pues desde el mismo momento en el que... En el que vi el primer trailer del juego. Estas son las dos cosas que a mi me molan en la vida. Y luego ya te digo. Pues un modo multijugador divertido. Un modo multijugador pues donde te ríes mucho. Con las falegas. Ya que más se le... Que más se le puede pedir. Bueno. Pues aquí me voy a despedir. Continuando con las aventuras. Continúo un rato con las aventuras del ranger sin nombre. ¿Quieres ranger? Ya está. Esto es oil school. Aquí esto de darle un nombre al personaje. Esto para qué. Para qué. No nos vamos a molestar. Tú eres el ranger. Tú eres el bárbaro. Tú eres el paladín. Tú eres el terrero. Tú eres el mago. Tú eres el hechicero. Y todo el mundo sabe ya quién eres. Qué más necesitas. Qué más quieres. Qué más quieres. Aspectos. Aspectos. Venga, hombre. Por favor. Me hemos venido a masmorrear. Bueno. Aquí lo dejo. Esta ha sido la bola extra de este fin de semana. Hammerwatch. Si os gusta el pixel. Si os gusta el dunjoneo. Si tenéis tres o cuatro amigos a los que les gusta el género también. Pues magnífico y recomendable. Y como siempre. Si os gusta Hammerwatch. Si queréis verme jugar una campaña entera de Hammerwatch. Y convertirlo en serie habitual del canal. Pues comentadlo. Decidlo en los comentarios. Las bolas extra. Pues que reciban más me gusta. Más comentarios. Y que a la gente le llamen más la atención. Pues puedo convertirlas. Puedo ir convirtiéndolas poco a poco. Pues en nuevas series regulares. Para nuestra programación habitual. Pues me despido. Soy vuestro anfitrión. Enrique Esturillo. Muchísimas gracias por seguir mi canal. Por seguir este retro gaming. Y estas bolas extra que no son tan retro. Pero que sí lo parecen. Y bueno. Ya sabéis. Carisma es siempre por defecto. La estadística. Poner los puntos más bajos. Nadie negocia con los monstruos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!